Purchase tu track today Con una sensación extraña Pues en mi cabeza aún sonaban tus palabras Aquellas promesas se las llevo el viento Puras falsedades que me han dejado sin aliento Tú dijiste que estarías conmigo siempre Hoy te necesito y no te veo aquí presente Me abandonaste dejando mi camino oscuro Donde lentamente acabaste con todo mi futuro Yo no sé qué hacer sin marcharme o esperarte Porque aún tengo la esperanza que me ames Tengo fe que algún día regresarás Y ya nada ni nadie nos podrá separar Pero sé que solo se queda en ilusión Porque no puede sanar un corazón que se rompió Este corazón que por ti siempre luchó Y ahora al mismo te escribe con dolor esta canción Las promesas solo se las llevo el viento Tú te llevaste todo hasta mis pensamientos Pero tus promesas nunca fueron confiables Si algún día volvería ya sería demasiado tarde Las promesas solo se las llevo el viento Tú te llevaste todo hasta mis pensamientos Pero tus promesas solo se las llevo el viento Pero tus promesas nunca fueron confiables Si algún día volvería ya sería demasiado tarde Siempre confié en que me decía la verdad Hoy ya no te creo eres pura falsedad Ya no seré la misma persona de antes Ahora soy otro porque ya dejé de amarte Tanto tiempo contigo he desperdiciado Peleando por alguien que nunca me ha valorado La suerte en el amor nunca estuvo de mi lado Estando contigo tarde yo ya lo he notado Las promesas tuyas nunca las cumpliste Ahora ya es tarde pa' borrar lo que tú me hiciste Ya no caeré en las redes que tú hiciste Anda en busca de otros a contarle esos chistes Ahora estoy forjando mi propio destino Al fin cruzo el puente que no podía contigo Desde hoy quiero que te alejes de mi vida Sin ti al fin encontré ya una salida Las promesas solo se las llevo el viento Tú te llevaste todo hasta mis pensamientos Pero tus promesas nunca fueron confiables Si algún día volvería ya sería demasiado tarde Las promesas solo se las llevo el viento Tú te llevaste todo hasta mis pensamientos Pero tus promesas nunca fueron confiables Si algún día volvería ya sería demasiado tarde Una triste melodía Sampler Beats Daniel Sampler Beats Amén Amin 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 Gracias por ver el video.